En los últimos años, Guanajuato se ha consolidado como una de las entidades más importantes en materia económica en México, y esto se debe a buenas prácticas y políticas económicas lanzadas a través del gobierno. En estos días se ha lanzado una nueva política económica llamada el Valle de la Mentefactura, y justamente para platicar de este tema, tengo conmigo este día al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, gobernador? Bien, Carmen, con el gusto de saludarte a ti y a todos los auditorios de la Franca, mis más sinceros saludos. Si me permite, me voy a quitar el cubrebocas, estamos con la sana distancia, y pues decirte que sí, efectivamente, el día de ayer lanzamos esta política pública llamada el Valle de la Mentefactura, un tema importantísimo para un cambio que va a dar Guanajuato para los próximos 30 años, sin duda. Oiga, gobernador, importante primero que nada mencionar qué es la mentefactura. Este concepto puede ser que a lo mejor la gente no lo entienda, no lo conozca, y bueno, me gustaría primero que nos explique de qué se trata. Yo siempre lo explico con un ejemplo, porque creo que es más fácil de entenderlo. Hoy en Guanajuato se fabrican casi 7 mil coches diarios, y hay personas guanajuatenses que ayudan a armar esos coches, ¿no? Ponen una puerta, lo están armando, el cofre, los parabrisas, y eso es manufactura, es decir, estar trabajando con las manos y estar ensamblando, en el caso automotriz, coches. La mentefactura sería aquel que diseña el coche, que diseña el motor híbrido, que programa un robot en el sector automotriz. Entonces queremos pasar de la manufactura a la mentefactura. Quiero decir a continuación que no solo queremos armar coches, queremos diseñar los coches, queremos diseñar los motores, y para eso necesitamos un ecosistema, y ese ecosistema es el valle de la mentefactura. Este ecosistema, este valle de la mentefactura, yo sé que involucra a mucha gente, no solamente a aquellos que trabajan en empresas, pues de manufactura o de sectores industriales, también a gente que, bueno, tiene proyectos. ¿Cómo es que cabemos los guanajuatenses en este proyecto? Mira, es un proyecto, como tú dices, que abarca, primero, todo el Estado, todo el territorio nacional, y segundo, instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, tenemos a las universidades, son aliados importantes y parte fundamental del ecosistema. Pero también están los centros de investigación y de innovación que tienen algunas universidades. También existen las empresas y los parques tecnológicos que se tienen en el Estado, y además los centros de investigación, como puede ser el CIO, el CINESTAV, el CIMAT y muchos otros. Todas estas instituciones hacen parte del ecosistema, pero también las instituciones de gobierno, IDA-GTO, el YECA, institutos de innovación, institutos de planeación, pero también lo hacen algunas personas, investigadores, académicos. Todo esto en conjunto forma el ecosistema del valle de la mentefactura. Y la puerta de entrada es IDA-GTO, que es este Instituto de Innovación, Ciencia y Tecnología de Gobierno del Estado, por el cual conecta a todas estas redes de instituciones para crear ese ecosistema, para crear ese ambiente favorable para que los jóvenes lancen sus start-up, lancen sus empresas, que los negocios puedan innovar, para que las universidades puedan investigar y crear este valle de la mentefactura. Gobernador, ¿cuál sería el beneficio que trae el valle de la mentefactura para los guanajuatenses? ¿Y en cuánto tiempo vamos a comenzar a ver justamente los resultados de esta política? Los resultados son a largo plazo. Cuando Guanajuato decidió convertirse de un estado agrícola a un estado industrializado, pasaron 20, 30 años. Estamos hablando que son proyectos que en los 10 años se empiezan a ver los cambios, 20, 30 se consolidan. ¿Por qué buscamos pasar de la manufactura a la mentefactura? Por una sencilla razón. Hoy se le paga más a quien diseña el coche que a quien lo arma. Y nosotros queremos que los guanajuatenses ganen mejores salarios. Al tener un mejor ingreso, por ende tienes una mejor calidad de vida. Puedes pagar mejor alimento, mejor vivienda, tener mejores servicios y esto eleva tu calidad de vida. Y nosotros lo que queremos es que los guanajuatenses vivan mejor. Por eso es este cambio de manufactura a mentefactura. Y estamos trabajándolo en conjunto con todas estas instituciones en este valle o ecosistema o ambiente favorable para la investigación, para el conocimiento, el e-commerce, la tecnología, la industria 4.0 y todo eso que hoy en el mundo se está manejando. ¿Qué alianzas ha hecho el gobierno justamente con la intención de lanzar este valle de la manufactura? Por ejemplo, con empresas que están muy contentas con el desarrollo que han tenido justamente de la manufactura en Guanajuato. Y estas empresas, ¿cómo apoyan la transición ahora a la mentefactura? Mira, hemos hecho alianzas importantes, por ejemplo, con la Deuce MS, que es la empresa que trae a la Jano Fermese, que es la feria industrial más importante, pero que ustedes saben que ya se lleva a cabo en Guanajuato, en León, durante ya llevamos dos ediciones, viene la tercera. Pero esta feria se lleva a cabo en Alemania, se lleva a cabo en China, en Turquía, en Singapur y ahora en México. Entonces son ferias tan importantes que aglutinan empresas de talla mundial y nos ayudan a ese ecosistema. Por otro lado, las empresas, ¿en qué están ayudando? Están ya trayendo sus centros de investigación y de innovación. Ya existen acuerdos, ya existe la intención de varias empresas, decir, yo traslado mi centro de innovación que tengo en California, me lo puedo traer a México o me lo puedo llevar hasta la India. Entonces nosotros estamos pujando porque Guanajuato sea la sede de esos centros donde innovan, investigan sus productos, ya sea que hagan quemacocos, que hagan luces, faros para automóviles, que hagan sistemas eléctricos y que son laboratorios de diseño, de ingeniería, se los puedan traer a Guanajuato. ¿Qué necesitamos? Que este ecosistema empiece a funcionar. ¿Cómo? La universidad haciendo carreras afines, nosotros teniendo los centros de investigación aliados, los jóvenes haciendo start-ups y creando un ambiente favorable para que estas industrias que hoy ya están en Guanajuato se traigan su centro de investigación, porque ahorita nada más tienen la planta armadora aquí, solo tienen la de ensamblaje. Pero necesitamos que traigan donde pagan mejor, es decir, al ingeniero, al diseñador, al programador y eso es lo que queremos que traigan a Guanajuato. Ahora bien, gobernador, ¿qué implicaciones va a tener desde el gobierno estatal en el tema económico, o sea, de apoyar? ¿Cuánto se va a destinar a este Valle de la Mentefactura para que pueda surgir esta política? El Valle de la Mentefactura es una política pública, como ya lo dije, la puerta de entrada es IDA-GTO y ahí vamos a articular de manera transversal líneas de acción. Una de ellas es un fondo de 100 millones de Mentefactúralo, que es este programa que se lanzará en julio con reglas claras para que cualquier joven emprendedor, cualquier chavo que quiera innovar, cualquier empresario que quiera mejorar sus procesos pueda tener acceso a ese fondo, ese capital semilla para explotar, para redimensionar su negocio. Y esta será una de las líneas estratégicas que tendremos. Hay otras, por ejemplo, hoy presentamos el tema de patentes libres, libres de uso. Hay muchas patentes que se registraron hace 20, 25 años, que hoy por ley están liberadas y que las podemos aprovechar. ¿Qué necesitamos? Que nuestros empresarios las conozcan y sepan que hoy, por ejemplo, hay una patente para un sintético de cocodrilo que estuvo reservado por muchos años y que hoy ya la pueden usar para sus productos de bolsas, piel, chamarras, zapatos. Y esto nos va a ayudar a cuidar el medio ambiente, pero segundo, tener una nueva línea de negocios para empresarios. Son partes de las acciones y lineamientos que vamos a tener en IDA-GTO con el Valle de la Mentefactura. Obernador, a lo mejor este término de la Mentefactura, de la industria 4.0, de la tecnología, puede ser que a veces la gente lo entienda como un tema innovador en donde solamente caben los jóvenes. ¿Qué participación pueden tener en este caso, pues, las empresas ya consolidadas, la industria tradicional guanajuatense y, bueno, a lo mejor los empresarios que ya están un poco más avanzados, que son más tradicionales, ¿cómo pueden transitar a la mujer? Déjate eso, voy un poco más allá. Mucha gente piensa que es solo tema de grandes transnacionales o de grandes empresas. No, hay algo que se llama innovación social. Por ejemplo, los centros de impulso, que ya los conocen los guanajuatenses, son centros comunitarios que tenemos en Guanajuato. En las colonias más necesitadas estamos innovando, por ejemplo, la gente tiene proyectos nodos productivos donde reciclan PET, hacen con unas máquinas que ya tenemos en los centros de impulsos, hacen prácticamente el PET lo muelen, lo trituran, lo vuelven a fundir con calor y te generan tablas como de PET reciclado para hacer muebles o hacen macetas con ellos, las cortas de hacer macetas, le ponen un cactus y venden y tienen proyectos productivos. Generan biogás, generan fertilizantes. Están trabajando ya en innovación social, le llamamos nosotros, y son a más de casa. Te estoy hablando que son personas jubilados, que tienen 70 años, que ya ahorita no están trabajando, pero que traen estos proyectos comunitarios y que están innovando. Es decir, la mentefactura no solo es un tema de industria. Por ejemplo, pusimos el ejemplo ayer de los que hacen molcajetes en Comoford, que están ya vendiendo en línea, en e-commerce, en la red digital, sus molcajetes. Que antes les pagaban a 200 pesos el molcajete en la carretera y de Comoford, San Miguel, y hoy están vendiéndolos en 100 dólares en una página en línea que consumen esta página gente de Estados Unidos, de Australia, de todo el mundo. Es decir, la mentefactura va más allá de una máquina, de un robot o de un joven. Es un cambio de mentalidad y de cómo Guanajuato puede convertirse en el epicentro de usar más la cabeza y menos las manos. Bueno, a partir de ahora, ¿qué podemos esperar los guanajuatenses y cómo nos podemos acercar y ser parte de este Valle de la Mente? Yo les recomiendo que este proyecto lo hagan suyo, no solo del gobierno, es de los empresarios, es de los ciudadanos, es de los estudiantes, es de todos. Váyanse, googleen IdeaGTO, que es la página de nuestro Instituto de Innovación y ahí encontrarán la manera de acceder a todas estas líneas de acción. La puerta de entrada a este Valle de la Mentefactura está en Puerto Interior y se llama IdeaGTO. Ahí los invito a que lo puedan encontrar. Pero además de estar en Puerto Interior, yo sé que tiene presencia prácticamente en todos los parques tecnológicos, ¿no? De la gente que dice, a lo mejor, me quedo muy lejos de Puerto Interior porque estoy en otro municipio, pero pueden estar accesos. Sí, de hecho lo que recomiendo es que se metan a una página, que es la de IdeaGTO, y ahí podrán ver las alianzas que tenemos con diferentes parques industriales, nodos tecnológicos, hasta los centros de impulso pueden encontrar precisamente la alianza con IdeaGTO. Bueno, finalmente ya para cerrar el tema de este avance que se da ahora de la manufactura, la mentefactura, sé también que pronto tiene una gira por Europa, justamente para la atracción de inversiones de nuevas empresas para Guanajuato. ¿Qué se espera de esta gira? Pues mira, esperamos traer buenas inversiones, ya sea de empresas que ya estén, que se estén ampliando y de nuevas empresas. Vamos a hacer una gira a cuatro países de Europa, estaremos por ahí de Alemania, Francia, Italia y Suiza, estaremos anunciando inversiones importantes de millones y millones de dólares, cientos de millones de dólares, que van a traducirse en empleos, y nosotros lo que buscamos es que sean ahora empleos mejor pagados, precisamente para nuestros guanajuatenses. Y esta gira es muy importante porque hace dos años que no salimos a traer inversiones por la pandemia, se cerraron los vuelos, se cerraron los países, y hoy hay un gran apetito de las industrias por invertir en países emergentes como México. La puesta en marcha del TEMEC nos da una oportunidad increíble de crecimiento, entonces vamos por esas inversiones, vamos por esos recursos. La meta en el sexenio son cinco mil millones de dólares, entonces hay que traer cinco mil millones de dólares de inversión, que se dice fácil, pero es una gran cantidad. Gobernador, pues seguramente a la vuelta de su gira, esperamos poder platicar con usted para que nos tenga ya puntualmente qué empresas llegan, de cuál será la inversión y qué tan cerca está el gobierno de Guanajuato de alcanzar esta meta. Sin duda, estaremos en contacto, y saludos a todos, y no dejen de meterse IDEA GTO en la página de Gobierno del Estado. Pues muchísimas gracias, gobernador. Gracias. Gracias también a ustedes por vernos en esta zona de entrevista, y bueno, demos paso pues a este valle de la mentefactura aquí en Guanajuato. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador. Gracias.